Sobre el enorme operativo de seguridad que llevaron a cabo fuerzas federales y estatales el pasado lunes en San Juan, Nuevo Michoacán, Carlos Torres Piña informó que la federación solamente actúa y hay acciones en las cuales no se le avisa a nadie. Otras, pues sí, le piden la participación al Estado, pero en la mayoría no avisan ni al Estado ni a los municipios. Ahí se crecía en los operativos y los alcaldes deben entenderlo esto porque el alcalde de San Juan, Nuevo, levantó la voz de que no le avisaron absolutamente nada de lo que iba a pasar en la cabecera del municipio que gobierna. La federación actúa, habrá acciones en las que participemos y habrá acciones en las que ni siquiera el Estado participe. A principios de año hubo una incursión por parte de la Marina y la Sedena en Tepalcatepec y el Estado no fue informado y nosotros entendemos la secrecía de ciertos operativos. Creo que los municipios deben entender también ciertos operativos cuando se les notifica o no se les notifica. ¿Continuarán siendo operativos sorpresa, secretario? Cuando se realicen tendrán que ser en ese sentido y yo hago una invitación a todos los sectores que el tema de seguridad no debe de politizarse, es un tema complejo y yo creo que todos debemos de abonar como sociedad en general.